Música Muy buenas tardes, amigas y amigos de aquí y de allá. Como de costumbre presentamos su programa de política a través de Visión Global TV y una amplia gama de medios virtuales como Twitter, Instagram, Facebook y otras más que ustedes pueden apreciar en la parte baja de sus dispositivos. También una cadena de medios análogos y una cadena de radio. Llegamos a todas las partes del continente americano, también cubrimos el mundo entero. Así es que esperamos que este programa llegue a ustedes en la forma que tratamos siempre de que se caracterice, o sea, de forma analítica, de forma de cuestionamiento de los hechos y acontecimientos y no como mera noticia. La agenda está interesante a nivel de los medios virtuales y a nivel de los medios tradicionales, fundamentalmente la televisión y los periódicos. Pero hoy tenemos un invitado especial, una persona joven, un profesional a carta cabal, político, analista, dirigente sindical de la ADP, investigador y educador. Se trata, nada más y nada menos, de Daigoro Fabián Sánchez, nativo de la provincia de Montecristi y una figura muy destacada a nivel nacional por sus planteamientos a través de las radios, la televisión, los medios virtuales, entre ellos algunas plataformas de renombre nacional. Pero antes de entrar en detalles, vamos a decirles someramente que a nivel internacional, para no perder el formato del programa, las cosas marchan dentro de las dificultades normales. Como hemos dicho siempre, se ha convertido ya en una rutina la invasión de Rusia a Ucrania, que se convirtió en una guerra porque con el apoyo de la OTAN, Ucrania ha repelido, ha contrarrestado, ha contrarrestado la invasión Rusia y se ha convertido prácticamente entre una guerra entre dos naciones, aunque detrás de una está un cúmulo de naciones occidentales cuya cabeza fundamental la tiene Estados Unidos. de la guerra donde falló la democracia. Después, los demás aspectos siguen normales, Latinoamérica sigue su curso, pero cayendo ya en la geopolítica dominico-americana, la geopolítica del continente, podemos decir que el rancho está ardiendo, saben ustedes que ha habido una embestida de organismos internacionales, de las ONG del gobierno americano a través de su embajada, donde querían poner en manos de la República Dominicana la solución de los problemas de Haití. Recuerdan ustedes en la cumbre de las Américas donde asistió nuestro presidente y prepararon un documento final donde, de una manera soterrada, le estaban entregando a República Dominicana la responsabilidad con Haití y lo preocupante es que muchos países que se decían que eran aliados de República Dominicana no dijeron nada o firmaron apoyando que República Dominicana sea la responsable número uno de los problemas de Haití, pero el presidente dominicano ha sido claro, diáfano, contundente y ha demostrado interés en la materia de defensa de la nacionalidad dominicana como muy poco mandatario lo han hecho algunas excepciones que hemos citado en este programa pero que hoy no lo vamos a hacer para aprovechar a nuestro invitado. con relación a Haití la embajada norteamericana tomó algunas decisiones cerradas como por ejemplo impedir que una empresa de capital norteamericano el central romano importe sus productos a Estados Unidos de donde ese capital entonces el gobierno ha ido en auxilio conjuntamente con otras con otros organismos y la embajada vamos a llamar el Ministerio de Relaciones Internacionales en auxilio y colaborando con central romana para que se levante esa sanción porque es producto de informaciones no correctas de informaciones no correctas informaciones que no se responden a la realidad pero eso es para afectar la economía dominicana porque eso influye en dos líneas se están maltratando los de color negro y entonces eso afecta el turismo y afecta la producción por otro lado también decir que tengan cuidado los ciudadanos americanos afroamericanos porque se les está agrediendo por el color a los turistas también eso es una situación imperdonable y así sucesivamente una secuela de situaciones que se han dado pero el dominicano tanto aquí como allá ha dicho presente y hay un movimiento que coordina el doctor la antigua de todas las instituciones civiles comerciales empresariales de dominicanos aquí en Estados Unidos y eso mismo está ocurriendo a nivel del exterior que están levantando un documento donde claramente le dicen a los Estados Unidos que se dejen de esa campaña que no se responde con la realidad y lo que más daño le hace es a la economía dominicana entonces si ellos le hacen daño a la economía dominicana eso sería a largo y mediano plazo como un boomerang para Estados Unidos porque entonces tendría que hacer como República Dominicana ir en auxilio económico de nuestro país pero en la línea quizás de endeudamiento piensan ellos pero no en la línea de asistencia social como no lo han hecho con Haití aunque quizás hicieron los intentos y la primera partida como ustedes saben las ONG fundamentalmente las que encabezan los Clinton se han quedado con ese dinero y la situación de Haití ha seguido igual o peor que cuando el ciclón perdón que cuando el terremoto de igual manera ese movimiento que encabeza el doctor la antigua o que coordina conjuntamente con otros sectores lo que ha hecho es enraizar el sentimiento de nacionalidad del dominicano en el exterior muy bien en otra línea de acción cambiando de tema aquí está una comisión de el gobierno dominicano donde están demostrando lo que es burocracia cero la burocracia cero para hablar sencillamente y que se entienda es un sistema tecnológico que implica reducir el papeleo y también por consiguiente se lleva de paso el macuteo porque a nivel de la tecnología se van a poder lograr resolver los problemas que tienen los dominicanos en la línea de cualquier situación de documentos que tengan que ver con el desenvolvimiento y el tejemaneje del gobierno sociedad burocracia cero ha demostrado que el gobierno se ha ahorrado una multiplicidad de dinero y segundo que al ciudadano se le va a hacer más fácil porque se va a ahorrar viajes largos y cosas por el estilo y horas en en las oficinas haciendo cola y economizando papeles le voy a poner un ejemplo el caso mío yo necesitaba un acta de nacimiento para resolver el problema de que no había coincidencia entre el pasaporte y la residencia pues duré como dos años en ese en Santo Domingo y viajando a Guayubín que fue donde sacaron mi acta y a la capital y volviendo y que resolución en definitiva no se pudo resolver nada porque hasta el macuteo estaba funcionando por el medio y alguien me sugirió no simple entrega tu papel aquí en Estados Unidos y tú lo único que tiene que decir que ha habido un error en el acta de nacimiento y dase y así sucedió mandé mi acta de nacimiento tal y como ellos quisieron ponerla allá y vía virtual sin tener que hablar con nadie físicamente mandé eso se tomó un tiempo no muy largo y me llegó la documentación americana o sea la residencia me llegó correctamente y no tuve que caer en el papeleo porque por ejemplo en ese mismo tejemaneje cuando saqué el pasaporte dominicano me pidieron la cédula al pedirme la cédula entonces me pidieron el acta de nacimiento ok entregué el acta de nacimiento pero después para el pasaporte me estaban pidiendo otro acta de nacimiento porque había prescrito cuando usted ha visto por ejemplo en este país que la matrícula de un carro prescribe porque usted cambie de placa o sea o renove la placa y hay que llevar una matrícula nueva entonces todo eso se está eliminando en burocracia cero aplaudimos a el ministro de administración pública valga la redundancia Darío Castillo que conjuntamente con un equipo de hombre altamente calificado han hecho un trabajo extraordinario y anoche a la sociedad le demostraron eso eso es lo que hay que hacer en términos de demostrar que el cambio llegó pero no se puede quedar a nivel de los niveles burocráticos y ahí es que yo siempre insinuo que el gobierno debe tener unas redes virtuales abajo con una serie de jóvenes que se le pueden dar becas lo que sea y que trabajen en esa línea para que se conozca todo lo que está haciendo es un tema muy profundo lo dejamos ahí lo otro que queremos decir antes de pasar a nuestra entrevista es que en Nueva York ya se está vislumbrando la posibilidad de un cambio en lo que respecta al conflicto peregne vamos a decir que hay desde que se estructuró la dirección actual del PRM hasta ahora mismo es posible que en cuestiones de dos horas o tres a las siete de la noche eso se resuelva entonces hay el presidente del partido paliza ha venido a New York y en el momento oportuno vamos a dar los detalles de lo que ocurrió en el partido revolucionario moderno de Nueva York porque ya es una necesidad para ese partido que resuelva su problema vamos a hacer un corte señor director para venir con la entrevista dominicanas y dominicanos tú que a diario te levantas con espíritu luchador cargando sobre tus hombros los males de esta nación inseguridad delincuencia impunidad abusos y corrupción pan nuestro de cada día que nos han convertido en lo peor y para colmo de males esta maldita invasión que sobre el tema los traidores no hablan de constitución tienen hundida en tinieblas esta tierra pues bien vamos al plato fuerte de este programa tenemos con nosotros a un joven intelectual dominicano politólogo como dijimos anteriormente analista es encuestador ha trabajado para diferentes compañías y un profesional de la educación y dirigente como dijimos también de la asociación dominicana de profesores ADP con ustedes Dágoro Fabián Sánchez adelante Dágoro para que le dé un saludo a la audiencia de este programa Buenas noches perdón buenos días mi amigo Mota buenos días a todo el público que le da seguimiento al espacio a través de sociales Facebook Twitter YouTube también la gente que nos ve a través de los medios tradicionales para nosotros es un placer estar aquí en The Política para analizar algunos de los temas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional Muy bien Dágoro vamos a entrar en materia y le voy a dar cancha y en la medida que yo entienda le hago algunas interrupciones para que usted desarrolle las conceptualizaciones que tiene de la situación política dominicana y de la situación socio cultural y económica de la República Dominicana empezando con la siguiente pregunta ¿qué usted piensa a la luz de lo que ocurre hoy que va a pasar en el 2024 en el orden de la política vernácula? Adelante Mira en el pasado proceso electoral se dieron cuestiones irrepetibles el partido que parece inflexible que era el peor fruto de naturaleza políticas y personal de Leonel Fernández y Danilo Medina esa división dio lugar a que el PRM se convirtiera en opción de poder recordemos que el PRM le detenía el condado en el país de los gremios sindicales de todas las instituciones del Estado de la Junta Electoral de manera que se podía involucir ese partido si se mantenía unido como el PLD se divide eso permite que el PRM se convirtiera en opción de poder y llegue al poder por eso es un fenómeno irrepetible porque recordemos que eso se hizo dentro del marco de la pandemia del COVID-19 dentro de un panorama de confinamiento que ya eso no estará para el año 2004 además de que hubo una extensión de cerca de un 50% de cerca de un 45% del electorado actualmente la oposición se encuentra dividida y hay una acción en política que dice que una oposición dividida no logra vencer el gobierno por lo tanto la eventualmente tiene el PRM porque como la oposición está dividida el gobierno no tiene ventaja práctica y política claro económico que es desfavorable en este mundo que está muy global lo que pasa en los países repercute en la República Dominicana por ejemplo la guerra de Rusia y Ucrania tiene repercusiones de naturaleza económica en la República Dominicana mucha gente piensa que no tiene también las secuelas del COVID-19 porque aunque el COVID-19 va técnicamente a desaparecer pero hay secuelas de naturaleza económica recordemos que el mundo ralentizó su economía y los países de los que básicamente nosotros como por ejemplo el turismo en materia de exportación e importación su economía llegó a un punto en que todo eso se forló tanto en que nuestra economía o sea nosotros dejamos de producir lo que estábamos habitualmente acomprados a producir pero también República Dominicana dejó de crecer económicamente eso es secuelas actualmente el Producto Bruto Interno se redujo en cerca de un 8.5% eso significa de que si por ejemplo nosotros crecimos un 5.5% todavía estamos por debajo en un 3% por lo tanto no hemos recuperado los niveles prepandémicos que sería lo ideal entonces a partir de ahí va a crecer económicamente todo eso afecta al gobierno ¿por qué lo afecta? porque en los países en vías de desarrollo como en otro por lo común la gente no evalúa lo internacional y le echa la culpa de lo que está pasando a quien está en el gobierno no al de afuera ni al que se fue sino a quien por ende yo entiendo que el gobierno tiene que manejar la economía el principal enemigo de los gobiernos es la economía o sea una mala gestión económica saca cualquier gobierno del PED también entiendo de que el gobierno tiene que preparar en sentido de tener un ejército de hombres y mujeres salgan a buscar los votos recordemos que aquí en República Dominicana la gente no vota la gente emite el sufragio debido a la motivación que dan los dirigentes los dirigentes en los bancos en las ciudades en los campos entonces cuando esos dirigentes no se sienten parte del gobierno no saldrán a hacer el trabajo yo soy de los que digo de que para el presidente reelegir se necesita primero mantener dividida segundo hacer una gestión económica regular ni siquiera buena porque es imposible que el mundo no hay que en República Dominicana que haga una buena gestión económica con el actual marco que hay y necesita también de que sus hombres y mujeres los que condenan el PRM se sientan parte del gobierno como se sientan parte del gobierno si se les brinda un espacio de participación de esa manera entonces estén motivados para que en el año 2024 puedan salir a buscar los votos que mira gente amigo Moronta y que nos escuchen que nos ven por favor es una pregunta en términos de eh incidencia para que el partido de gobierno y por consiguiente el presidente porque lo que pinta el panorama es la reelección salgan exitosos en las próximas elecciones que entiende usted que pesa más el problema de la economía en sí o el problema que hay en el descontento del partido adelante yo creo en el descontento del partido te explico por qué porque aunque hay un panorama económico adverso para todos los gobiernos no para el de república dominicana para todos yo siento que todavía el partido de la liberación dominicana que es el principal partido de oposición tiene una mancha en en su accionar político que no se borra en cuatro años digo esto porque históricamente la república dominicana ha tendido a volver al pasado cuando siente que la cosa manda a vida por ejemplo en el 16 cuando Jorge Blanco la gente repara año 2004 la gente sale de Hipólito y en el año 2002 punto de ganar y no podemos descartar de que el PEL le devuelve a gobernar ahora cuatro años no son suficientes para que un partido pueda borrar de la psiqui del electoral la marcha de la corrupción que persigue al acorazado del partido morado yo no es posible que hagan eso en cuatro años eso según usted eso implica que muy difícilmente la oposición se vaya con la bandera nacional en el pecho a partir del 16 de agosto del 24 es muy difícil pero no es posible porque recordemos que en política no hay nada escrito la política te puede cambiar de hoy para mañana ahora lo que yo entiendo es de que esos hombres y mujeres que fueron los arquitectos del cambio que son los que se sacrificaron durante 16 años de oposición y los que se han sacrificado en el periodo de 19-20 para que el PRM y el poder son los que tienen que ser parte del gobierno porque en política hay un momento importante que se llaman los oportunistas y los oportunistas de la política que son un grupo de gente que en términos populares te guisan en todos los gobiernos entonces yo he notado que existe como cierto afán de la directiva del PRM de tener a su lado gente que duró toda la vida con el PLD y que de buenas a primera hora forma parte del PRM y ojo no significa venir a formar parte del PRM no lo sea porque el derecho de cada ciudadano afiliarse a la organización política que le plazca ahora hay que premiar los que trabajaron por el cambio y el que llegó gana su espacio pero no puede el PRM que el que llega de último y el que se ganó el espacio es afuera pues yo entiendo que eso también puede dar acción porque no habría quien busque los votos Dagor la situación actual del gobierno tiene algo de similitud no sé si usted tiene conocimiento a lo del gobierno de Antonio Guzmán llegó un momento que se hablaba de que el gobierno no estaba PRDizado que era el grupo madre maestra cosas así por el estilo con la diferencia de que se nombró una zapata de dirigente de lo más importante en la infraestructura media y en la infraestructura baja pero el gobierno tiene siempre la de ganar porque don Antonio entonces ya a finales del 80 del 19 80 entrando al 81 hizo cambios sustanciales y ese panorama parecido al que ahora se viró y eso fue una de las razones por la que Salvador ganó tan cómodamente porque don Antonio no vamos a decir que PRD hizo sino GUMAS ni hizo su gobierno y a los cuadros principales le dio la oportunidad prácticamente en sus últimos dos años tanto así que se llevó de por medio a Jacobo Magluta y a otro alto dirigente del partido uno por rumores que habían de corrupción y otra porque su gente le pedían que había que recompensarlo en el trabajo que realizaron y eso fue así el gobierno de don Antonio terminó con una alta popularidad y la prueba fue la manifestación de duelo que le hizo el pueblo dominicano en el recorrido de esa caravana desde el palacio nacional al ayuntamiento de Santiago en el año de 1982 entonces a la luz de todo eso ¿cree usted que todavía el gobierno de Luis Abinader está en la posibilidad de dar un cambio sustancial cualitativo en lo que va en la línea de conducta de los dirigentes en lo que respecta al descontento? Mira yo creo que hay algunas diferencias porque por ejemplo en el gobierno de Don había interlocutor entre el gobierno y las bases del partido que era Jusco Peña Gómez ahora en esta gestión del gobierno no hay interlocutor porque el presidente del partido José Ignacio Paliza debió ser ese interlocutor por él fue una parte del gobierno entonces por lo tanto ya pierde equidad para ser ese interlocutor entre el gobierno y las bases del partido no es que él está haciendo mal lo diciendo de que como forma parte del gobierno entonces ya él no puede ser ese interlocutor porque el dinero que está disgustado va a decir que Luis no lo ha nombrado pero a quién se lo va a decir al administrativo desde la presidencia que lo haga otra diferencia de que honestamente Javinader no tiene tanta oposición recordemos que Guzmán tenía desde el congreso como opositorio que a pesar de que era mi partido constantemente vivía estableciendo niveles de crítica muy ácidas para ese mismo partido además por ejemplo en términos internacionales que Guzmán es más derechizado y el mismo Peña Gómez criticó eso porque el partido se identificaba con la izquierda de la época con el frente sandinista con el frente farabundo con la independencia de Puerto Rico con la cubana actualmente no tiene su misión porque ha recibido inclusive el apoyo de la misma oposición en su planteamiento con la cristiana o sea yo siento que hay algunas diferencias que hacen que tenga el trabajo mucho más suave que Guzmán claro eso es eso es verdad a la luz de los acontecimientos cotidianos ahora esa dicotomía de que la popularidad del gobierno es alta en función de lo que respecta al presidente pero hay cierto cuestionamiento en lo que respecta a la población nacional o sea se está dando un fenómeno si usted hace una encuesta tenemos que ser honestos el PRD perdón el PRM no da los números necesarios para ganar las elecciones en este momento naturalmente estamos en tiempo de zafra muerta mas sin embargo el presidente mantiene una popularidad y mi pregunta es cree usted que combinando esos dos factores se puede ir el PRM en primera vuelta haciendo algunas enmiendas en algunos componentes o elementos donde se están criticando al gobierno más que una pregunta es un planteamiento si se hacen algunas enmiendas el PRD y su posición se mantiene dividida y el panorama económico digamos que se mantiene regular el presidente puede ganar cómodamente yo bien que el gobierno no puede confundir popularidad con intención de aceptación de voto además además tanto los funcionarios nombrados por el presidente como tal cardes como también los síndicos o sea los directores de distritos municipales y los alcaldes de los municipios diputados en fin entiendo que no tienen que recorrer toda la popularidad del presidente porque también que hay muchos dirigentes tranquilos sentados sin hacer absolutamente porque ellos piensan que ese tanto por si el presidente lo va a arrastrar cada quien tendrá que el primer tramo del 2024 son elecciones municipales que se efectuó antes de las presidenciales y las congresuales de manera que la dirigencia de cada municipio tiene un trabajo no pueden estar solo recortando la popularidad del presidente si entendemos o sea que una cosa interpretar lo que usted dice es popularidad reconocimiento y otra cosa es adección porque la adección esa popularidad se traduce a voto tangible el día de las elecciones en eso estamos de acuerdo y hay que eso se trabaja pero ya con la popularidad se ha dado un paso básico fundamental para la traducción de esa popularidad a adección y que no se quede única y exclusivamente en simpatía sino que se traduzca en una conducta tangible de voto bien cambiando un poquito la línea que estamos siguiendo que le parece a usted que va a pasar en el PLD hay posibilidades de unidad ve en en sus análisis y los datos que maneja eh una alianza de la oposición para pretender porque no es verdad que unidos van a irse en primera vuelta es una verdad todas esas alaracas yo estoy convencido de acuerdo a los análisis que he hecho y las consultas y lo que me dicen personas involucradas en los asuntos de eh capturar datos e informaciones políticas la oposición no se va en primera vuelta ahora el problema de la oposición es que se vaya el gobierno en primera vuelta o sea la primera vuelta la va a ganar el partido revolucionario moderno indiscutiblemente con su candidato sea Luis Abinadero no sea Luis Abinadero ahora con Luis Abinadero hay más seguridad de irse en primera vuelta pero la preocupación de la oposición y todas esas alaracas es buscando la fórmula para que no se vaya en primera vuelta entonces mi pregunta es ante un eventual situación que entiendan los líderes de la oposición del PLD de Danilo y del PLD de Leonel porque eso de Fuerza Verde eso es eh un hallante y movimiento para confundir a la gente pero es lo mismo son los diputados enemigos de Danilo que se fueron para donde Leonel pero es el mismo PLD y son las mismas figuras entonces a la a la luz de esa situación que entiende usted podría haber un pacto Danilo Leonel para que el PRM como está vislumbrado no se vaya en la primera vuelta mirando que en este preciso puede haber una segunda vuelta recordemos que en el año 2020 había una pandemia la gente tenía miedo de ir a votar fruto de los niveles de contacto recordemos que de los casi 8 millones de hábiles para emitir el contagio solo se votó el 55 56% como en el 2024 no existirá nada de eso se regresará a la media historia votación que un 63 68% por lo tanto de los 8 millones que habrán hábiles para votar irán a votar cerca de millones de dominicanos de manera que para ganar en primera vuelta se necesitarán mínimo 3 millones de votos esa cifra ahora mismo es imposible para cualquier partido ahora yo creo que las posibilidades de la unificación de la oposición son exiguas son ínfimas son pequeñas porque el problema Danilo y Leonel traje de lo político me parece que es personal es muy parecido a lo que pasaba con Miguel Vargas y Polito Mejía que era una situación irreconciliable por lo tanto yo dudo mucho de que haya una unidad opositora e indiscriminada el PLD es el partido de lo que Danilo diga y la fuerza del pueblo es el partido de Leonel y se hace lo que Leonel diga por eso entiendo que es muy difícil una alianza opositora y una alianza opositora no hay posibilidades de competir contra el gobierno hay posibilidades de competir contra el gobierno y Luis tiene posibilidades en primera vuelta ante la situación actual que se da dentro del partido de la liberación de la liberación dominicana el partido morado y su candidato yo particularmente me he convencido que el PLD no es un partido sino un corral que tiene mucho caballo pero la mayoría de los que tienen posibilidades de llegar al poder son pencos porque Danilo llegó y al final demostró que era un penco tan penco que externó cuando estaba presentando a su candidato favorito a Gonzalo dijo que era un penco y como tal actuó confundiendo una cosa con la otra con la antilógica y después surge de ese corral morado sale una penca Margarita y realmente yo creía que Abel estaba a otro nivel pero de acuerdo a su discurso de acuerdo a sus análisis al hombre le falta le falta le falta mucha lectura le falta mucha experiencia y con las últimas declaraciones que Dios derrumbó lo que le llevó en la consulta popular interna que se aclare señores que todavía no es candidato sino es el que tiene más posibilidades porque ganó una consulta un proceso político no muy común en República Dominicana previo a una convención y él tiene más posibilidades derrotó a la penca Margarita pero la coherencia de él fue siempre con un planteamiento anti haitiano y en la conducta de él tuvo actitudes anti haitiana incluso hasta ahí respetando los derechos humanos en algún momento y hasta pasándose un poquito de la ley y ahora sale reprochando la posición del gobierno dominicano por los reproches y las actitudes del gobierno americano entonces ahí mismo demostró que es un penco más entonces me parece que si ese penco sigue haciendo lo que hizo ahora no va a llegar muy lejos no va a llegar muy lejos y además tiene un problema con Danilo un problema interno en el PLD cuando se fue a reconocer su triunfo en la reunión que se hizo cuando él llegó todo el mundo dejó solo a Danilo y ahora esa estampida de gente que está yendo para el PLD del PLD para la fuerza del pueblo o para el PRM no crean ustedes que no está la mano de Danilo por ahí porque Danilo es un truchimañero para darle a entender por la forma en que se ha manejado Abel después que ganó que el jefe es él y que no se va a dejar de plazar entonces en esa línea de conducta dos preguntas ¿cree usted que podría Abel permanecer hasta el proceso electoral como candidato? y ahí mismo le hago la segunda pregunta para que entremos en un corte ¿acaso es verdad esa burbuja que vende Lionel como que es un amplio crecimiento y que es como una especie de tsunami que está yendo a la fuerza del pueblo? adelante le doy al cancha para que usted diga todo lo que quiera y pasamos a una pausa yo entiendo que Danilo Medina es una persona instintiva armador partidario muy inteligente lo que le pasó a Danilo fue que se emborrachó de poder el poder transforma a la gente y en el algo en el bar a eso le llaman que votó el tiempo o sea Danilo se embriagó tanto de poder que llegó un sobredimension no el poder hasta el grado de que con una reunión en un acto cuando estaba presentando Gonzalo Castillo él dijo yo voy a ganar estas elecciones se le habló como si él fuese el candidato otra vez de que en el Danilo en el fondo no quería un canto Danilo quería alguien que él pudiese manejar el problema es de que se hace imposible actuar tú tener una persona que tú pueda manillar inteligente para conquistar el electorado que tú mencionaste de Abel Martínez el candidato de Ester porque es la única ficha que tiene ahora a ver en un artículo varias falencias como datos que pueden repercutir recordemos que independientemente de todo el electorado dominicano se acostumbró demasiado a escuchar a Bosch a Peña a Balaguer al mismo Leonel entonces cuando uno no tiene ese discurso grande y uno nota que no tiene dominio de los temáticos la gente pierde la confianza acordemos que hay un importante de la población clase media gente pobre y empresarios que tener la seguridad de que quien va para el poder sepa para lo que va y me parece que Abel Martínez le hacen muchas herramientas recordemos que el dominio temático tú no lo adquieres de la noche a la mañana o sea tú no podrías ir colmado y comprar dos libras de dominio de los temas del país yo creo que eso va a afectar mucho a Abel Martínez hemos notado de que él no tiene profundidad ante su tratamiento y peor aún dice cosas como que no tiene sentido yo creo que eso le va a afectar mucho es verdad que con el marketing político tú puedes disfrazar que un candidato no maneje los temas pero cuando a ti te sientan en una entrevista porque la acotejen la gente se da cuenta que tú como que no tienen en la cabeza y yo creo que a él le queda poco tiempo para mejorar porque la campaña con relación a la fuerza del pueblo cuál es su diagnóstico es realmente bulto o realidad ha crecido porque es que la fuerza del pueblo se nutre del PLD cada vez que alguien sale del PLD cada vez se va para el PRM la mayoría se van para la fuerza del pueblo y por eso es que te digo que sin una alianza opositora es difícil ganarle al gobierno y de repente decirlo bueno o mal porque porque ellos absorbiendo uno con otro o sea si la oposición te refiere un por si y el PLD tiene un 30 y Leonez tiene un 10 y Leonez le absorbe al PLD un 15 entonces ahora tiene un 25 Leonez y un 15 el PLD sigue siendo el mismo 40 es la parte que yo parece que no entiendo ahora un corte y volvemos querrás probarlo todo cuando visites there should always be cake nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte virtuales análogo y una cadena de radio continuamos con nuestra entrevista al joven politólogo educador analista y encuestador Daigoro Fabián Sánchez ya estamos arribando a la parte final de este programa y queremos preguntarle dos cosas a la vez para concretizar una victoria contundente y sin cuestionamiento que debería hacer el gobierno y que cosas debería mantener haciendo y ahí mismo viene la otra pregunta cuáles serían los handicaps que tiene que superar el gobierno para ir sin obstáculo con su candidato a las elecciones del 2024 4 básicamente una asesor gratis que le estamos dando al gobierno yo entiendo que el gobierno que integrar más la base del M al poder cuando digo la base del P.R.M. porque ellos dicen lo que debe hacer el gobierno es esto lo que debe hacer es esto entonces veámoslo entonces como opositor positivo interno del partido naturalmente adelante continúe eso es bueno para que haya gente que hayan disidentes dentro de los partidos un partido sin disidencia deja de ser democrático entiendo que el gobierno tiene que integrar más el P.R.M. algo al gobierno en un puesto de participación son pueblos pequeños o sea república dominicana un país pequeño aquí todo el mundo sabe quién trabajó y quién trabajó aquí todo el mundo sabe quién se añade a última hora aquí todo el tiene más 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 que luego que el presidente entonces la gente que realmente trabajó por el gobierno para que Luis fuera gobierno el Luis ganara las elecciones integrado en un puesto de participación tiene que manejarse la economía de manera regular he dicho que el principal amigo del gobierno es la economía si la economía va bien el gobierno va suave si la economía va mal puede perder porque una mala economía cualquier gobierno del lo que hasta ahora en esa tesitura yo entiendo que hasta ahora el presidente con toda la dificultad del gobierno en términos generales se han manejado en términos económicos bien adelante continuo por favor yo entiendo entiendo también de que aunque el presidente una concepción más derecha del ejercicio gubernamental entiendo de que tienen que ampliarse en los países en vías de desarrollo y en los países sobre lo que da el trago político todos los programas otros ejemplo lo de ellos fue lúpula no durante dos periodos sacó 39 millones de pobres después de gente de pobrecerema y ahora volvió volvió al poder yo entiendo de que los programas sociales tienen que ampliarse yo entiendo de que el gobierno tiene que parecerse más a la política de apoyo del pere que es la gente pobre aunque el gobierno de parada yo siento personas que están conectadas de la fase del pere de que no tienen ese nivel de conducto como otros dirigentes del partido tanto yo entiendo que ese tipo de gente debe ser enviado a cargos diplomáticos y en los puestos políticos tienen que haber políticos porque a partir de ahora esto no está en otra línea de acción últimamente con las instituciones que trabajan han hecho algunas encuestas ¿qué resultado tiene? Sí en términos nacionales en términos locales me refiero locales en la provincia y en términos regionales o sea incluyendo Dajabón Santiago Rodríguez la zona del accidente sigue gozando de niveles de popularidad muy aceptable muy aceptable porque no es fácil recibir un país técnicamente quebrado por pandemia gobernar para un partido que tenía hambre ansias de poder tiene 16 años o sea llegaron con hambre al tren estatal y no es fácil gobernar en un panorama tan adverso por ejemplo por ejemplo el tema haitiano en la frontera hay una mafia pero una mafia que tiene 50 años o sea no podemos pensar que en dos años independientemente de que se han llevado a cabo acciones para eliminarla o no pero no podemos pensar que en dos años la policía nosotros todavía tenemos la policía de Trujillo a propósito la policía que creó Trujillo es la misma que tenemos ya podemos pensar que la mafia que hay en la policía va a acabar en tan poco tiempo esto es todo esto es eso Dágoro me escucha a propósito de la situación haitiana cuál es su evaluación de cómo se ha manejado el presidente y el gobierno con relación a la situación haitiana más en los últimos momentos y segundo qué incidencia podría tener ese manejo en las próximas elecciones mira yo entiendo que intermedio de todo municipal aliado comercial de Estados Unidos no sé si el presidente lo ha hecho pero yo le recomendaría de que busque un equipo preparado hombres y mujeres especiales en diplomacia para que se busque una vía de entendimiento entre Estados y otros recordemos que nuestro principal socio son los gringos a grado o no y inclusive hablando diciendo no por reacciones con Estados Unidos vamos para China hay varios millones de dominicanos no es en China Estados Unidos que envían remenio para el país por lo tanto yo creo que hay que buscar una vía de entendimiento siempre sin poner doblar sin dejarse doblar el pulso en términos soberanos cada país es potestad detrás de sus lineamientos migratorios porque eso tiene que dar cualquier país que entiende un ciudadano que es características ilegales territorios bueno puede soportar y por lo tanto yo creo que eso tiene que ser respetado sin buscar una vía de entendimiento porque un paso sociocomercial es Estados Unidos con la extensión que se imputó a esos azucareros el año pasado la venta de esos ingenios azucareros ascendió a cerca de dólares estamos en mil millones de pesos hay que buscar una solución a eso otra pregunta importante es en el asunto del censo es lógico que un gobierno que no conozca cuánta gente tiene dónde están su gente en función de sus necesidades no puede hacer una eficiente obra administrativa o gubernamental a tono con las demandas de la sociedad entonces yo veo que se politizó el censo porque hay pocas cosas que decir negativas del accionar del presidente y y por consiguiente del gobierno porque es verdad que es de algunos funcionarios pero en término global en término eh integral el gobierno se ha manejado dentro de las dificultades para mí de una forma excelente ahora ¿qué usted cree con relación a esa posición que se ha adoptado con